¿Cuál fue el problema de la plaza de la Universidad? ¿Cuál fue el problema de la plaza de la Universidad? ¿Cuál fue el problema de la Universidad? ¿Ya has pescado el bombardeo? Pues sí, lo he pescado, pero lo que he pescado ha sido el resto del bombardeo, que era esto. No lo podían ni creer, no algo horroroso.